Esta insignia institución criminal co-gobernó la ciudad de Medellín de la mano de algunos de sus alcaldes desde la alcaldía de Álvaro Uribe, pasando por la de Sergio Fajardo hasta la de Federico Gutiérrez alias FICO el hoy candidato presidencial que nos está poniendo el matarife y que arrastra un container histórico de crímenes que van desde el narcotráfico hasta torturas y desmembramientos, brutales matanzas y asesinatos de ilustres personajes de la vida pública nacional. Ese es FICO, una pieza muy importante del engranaje de la maquinaria genocida. Federico Gutiérrez es una ficha del narcotráfico y el paramilitarismo, un delincuente que ha sido denunciado por asesinos y traficantes que dudó en llevar a cabo una alianza perversa con la oficina de los lados y varias de sus bandas sicarias convirtiéndose en el titiritero que manipulaba las acciones y los resultados fatídicos que producía la organización. Nueva mascota de Álvaro Uribe La felicidad de su corazón es el sí en la cual el gobierno ha permitido a los militares comenzar a comprensión. El futuro tiene que ser la forma fundamental de construir la sensibilidad de una sociedad. Sin arte y sin cultura no hacemos sensibles a una sociedad y si no se vuelve sensible a una sociedad entonces aplaude a la muerte. Y termina normalizando. El que miles y miles de personas sean condenadas a ser fusiladas. La sociedad del corazón sensible. Arte, cultura, literatura, cultura, música, teatro. Y la sociedad del corazón sensible. Creo que va a ganar Petro. La sociedad del corazón sensible.